Estoy feliz porque también dormí muy bien con mi ventilador Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos a 28 de marzo, son las 2 en punto casi de la tarde Déjame poner a cargar mi teléfono porque se me estaba descargando Básicamente toda mi mañana fue estar acostada en el sofá, que todavía ni siquiera lo he cambiado a sofá Sigue en modo cama y creo que no lo va a cambiar porque es flojera hacerlo todos los días de la noche Pero bueno, estuve casi toda la mañana acostada, durmiendo, descansando Y también estuve hablando un buen rato con mi amigo Steven, entonces por eso tengo el teléfono casi ya descargado Y no había podido empezar este vlog Pero bueno, nada, en fin, esta mañana producción tuvo que salir un ratito chiquito a la farmacia Porque de tanto limpiar, tanto cloro, tanto alcohol, alborotó las alergias, él sufre de hermitis Entonces fue a comprar sus antialérgicos, sus notas Y nos dio, no, nos dimos cuenta Nos dimos cuenta que no hay casi medicamentos, o por lo menos los que nosotros fuimos a buscar Fuimos a buscar otro jarabe, no hay, entendible porque ajá, la tos y la cosa No había paracetamol, ok, entendemos porque ajá, eso Pero tampoco había loratadina, ni desloratadina, ni ninguna de los antialérgicos que él toma Entonces compró otro ahí que le recomendó la señora de la farmacia Y bueno, veamos qué es Pero está súper raro, o sea, no sé si sean en todas las farmacias O esa farmacia que es chiquita, pues no habían repuesto hace poco Los casos de contagiados ya van casi rozando los 2000, si mal no me equivoco Y las personas fallecidas van por 43 Digo así porque siento que la cifra de contagiados aumenta muy rápido Y no es porque quiero que mueran personas Pero siento que, llámeme loca Está muy desactualizado la parte de personas que han fallecido Ya hicieron una fosa común Y si hay solo 43 cuerpos porque hacer una fosa común, si me entienden Cuando supuestamente ya habían dicho que hay que cremar a los cuerpos Y las cremaciones las iba a cubrir el estado gratis Tal vez estoy viendo muchas ideas conspirativas Pero yo siento que ahí nos están metiendo gato porque a ver No sé qué opinan ustedes Pero en fin, producción va a estar haciendo el almuerzo Y yo me voy a dedicar a editar cosas en la computadora O sea, básicamente mi vida es de editar cosas Y ya, los actualizo más tarde Tenemos aquí el menú del día A ver, chef, háblanos ¿Qué nos hiciste hoy? ¿Cómo estás viendo? Pescado con patacones y ensalada Qué amable eres tú Arroz, pescado, patacones con salsa y ensaladita Y jugo de maracuyá que es mi jugo favorito en la vida Acabo de terminar de editar este video Vamos a ver ahorita que quede todo bien Y ya tengo una cosa menos de trabajo Yo no he recogido este arranjo como ya más tarde me voy a volver a acostar aquí Estoy todo chill Aunque siento que esto después me va a pasar factura en la espalda Porque como estoy sentada sin apoyo en la espalda Pero ahí bueno, no importa Y algo me tendré que quejar después, ¿no? Tengo un antojo de comerme algo dulce Así que voy a atacar la cena Con estas provisiones Este es uno de mis chocolates favoritos en la vida Yo tengo varios chocolates favoritos El Milky Way, el Toblerón Divino Y la Obolmatina De Venezuela Bueno, eso creo que no es de Venezuela Es creo que de Suiza, algo así Pero es muy famoso en Venezuela Son como mis chocolates tops del mundo Me encanta Saben que siento que me estoy perdiendo en este tema de la cuarentena O sea, entre ayer y hoy he estado Ser productiva A pesar de que estoy trabajando Estoy como que no quiero hacer nada Solo quiero estar acostada No tengo ganas, ánimos ni siquiera de grabar O sea, es como que ya estoy llegando a un punto Que es como que la guilla Estoy muy saturada Entonces yo creo que mañana lo que voy a hacer Intentar seguir Algunos de estos consejos Que dan youtubers Para ser más productivos en cuarentena Entonces Voy a seguir un tutorial No sé cuál No los he visto Mañana luego los voy a buscar A ver si me funciona un poquito El estado de ánimo Porque si me siento así como ¿Estás viendo mis videos? Ve mis videos en vez de hablar conmigo Y sabe lo que hice Porque estaba ahí Raro Ya es de noche Ya son las diez y media de la noche Y quería hablar con ustedes Un tema Un tema de xenofobia Pero no de xenofobia Como el video de ayer Creo que fue ayer Sí, fue ayer No te comas mis cachitos Estoy escuchando Estoy escuchando Que te estás comiendo mis cachitos En estos momentos Con este problema La pandemia Y todas estas cosas Que han habido En el mundo He visto que Hay muchas personas Que están focalizando Toda su ira Y su xenofobia Pura A China Y a los chinos Porque el virus Es chino Porque el virus Se creó en China Porque la culpa Es de los chinos Que malditos chinos Que maldita sea Que con su cultura De comer Las cosas que se comen Y tal La ciencia cierta Realmente no se sabe Se tiene Se tiene un Digamos que Una mínima certeza De que pasó Pero realmente El virus Por lo que estuve leyendo El primer caso Fue en noviembre Y sí Está bien Ajá China tuvo errores No pudo contener Este virus Y se regó Por todo el mundo Ok Está bien Pero Primero No es la primera vez Que pasa Que hay un virus O una pandemia En el mundo Han habido La peste negra La fiebre española La no sé qué Vaina bubónica O sea Han habido muchas Hasta la misma cólera En un momento De época del mundo Fue una Una pandemia Ahora ¿Qué ha sido más? Ahora Con todo este tema De la globalización Pues Se ha expandido Mucho más rápido A nivel mundial Porque ahora Estamos más conectados Que en siglos pasados A lo que quiero llevar Somos En general Un poco Insensibles Con respecto A los asiáticos En general Nada más En el sentido De que a todos Los asiáticos Si sea coreano Che Mongol O sea Japonés A todos Les decimos chinos Y yo Me incluyo En ese En ese tramo De xenofobia Que hay veces Que somos muy insensibles Como están Van de otra parte Del mundo Hablan otro idioma Totalmente diferente Para nosotros Todos se ven iguales Somos muy insensibles Con esa gente Y no está bien Sobre todo Me doy cuenta De que Yo soy una emigrante En otro país Y me afecta Y me afecta a veces La xenofobia ¿Por qué tendría Que ser yo Xenofóbica? Tengo que cambiar Mi manera De pensar Mi manera De expresarme Hacia las personas Asiáticas Hacia los chinos Y los chinos Realmente no tienen la culpa Y he escuchado Cada estupidez De teoría conspirativa Que es como No Dude Escucha Sabían lo que dice Chucha Carajo Que eso no tiene sentido Pero les voy a hacer Una recomendación Y seguramente Lo van a disfrutar Mucho Como yo he disfrutado Mucho este canal Encontré en youtube Un canal De un chico español Que está casado Con una china Y justo la china Lele Bueno En la china suena feo Si es china Pero Lele Su esposa Es de Wuhan Y ellos viven Cerca de Wuhan Y ya estuvieron Pasando toda la cuarentena Y estuvieron documentando Todo 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 Y no solo La documentación De la cuarentena Con este tema Del virus Sino que ellos Tienen muchos videos Explicando Muchas cosas de China Que me parecen Súper interesantes Y se los quiero Dejar recomendados Aquí le voy a poner El nombre del canal Es muy muy interesante Es como la versión china Tengo que dejar De decir eso Pero si Es la versión china De Japón con jamón Que es un español Con una japonesa ¿Qué onda con los españoles? Les gustan mucho Las asiáticas Tal vez Maybe Pero en general Esos chicos Me caben muy bien Y me gustan mucho La manera que lo explican Te hablan De un montón de cosas O sea Ya me vi Todas desde la cuarentena Pero He estado viendo Más videos Sobre Cultura en general Que cosas Que uno no Tal vez Tiene tan claro De China Como Muchas de esas noticias No llegan bien A occidente A esta parte del mundo Es bien interesante También les recomiendo En youtube Pueden ver documentales De Dolce Vene Que es un canal Que está en televisión Pero Tienen unos documentales Buenísimos De Dolce Vene En español También se les va a dejar De todas maneras En links De todos estos canales En la caja de información Tienen documentales Bien interesantes Yo estuve viendo Documentales sobre Corea Al norte Antes de todo este tema Y también vi uno Sobre la cuarentena De un chico Que creo que estaba En Beijing O en Shanghai No me acuerdo muy bien Pero Es bien interesante Les dejo ahí La recomendación Por si están aburridos No saben que ver En youtube Ahí tienen esos dos canales Que tienen Artísimo contenido Para que se distraigan Un rato Igual si ustedes Tienen alguna recomendación De algún documental Cosas así Canales interesantes De youtube Me lo dejan Acá abajo Para que la comunidad Se entere Y así nos divertamos Todos Y bueno chicos Este ha sido todo el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Si no te has suscrito Todavía a mi canal Te puedes suscribir En un botón Si te quise suscribirse Y activa la campanita Recuerda que yo voy a estar Subiendo videos Todos los días A las 12 del mediodía Hora Ecuador En este blog Del diario De una cuarentena Pero si tampoco Me has seguido En mis redes sociales Como lo es Instagram y TikTok Te recomiendo que lo sigas Porque por ahí Siempre pongo una hueva Diferente que no la pongo Por aquí Yo te mando un beso Enorme Donde quiera que estés Nos vemos mañana Con nuevo contenido Bye